Hola mis amigos, bienvenidos un día más. Gracias a todos los que están viendo este video. Pues el día de hoy me dispuse a salir a caminar, pero también quiero hacerles un video de cómo es el transporte público en los Estados Unidos. En este caso, en Los Ángeles, que es donde yo vivo, que es donde está mi residencia. Entonces, como ven, estoy pues esperando ya el primer autobús. Bueno, el primer bus, aquí le dicen en inglés el bus. Bueno, me encuentro en una de las paradas, como le diríamos los nicaragüenses. Es algo, como les podría explicar, no es una gran cosa. Solamente está una banca, si ustedes se quieren sentar. Y pues, lo que normalmente tiene es el número del bus que pasa y hacia dónde se dirige. Entonces, así nos podríamos, nos podemos guiar hacia dónde nos dirigimos y cuál es el bus que va a pasar por aquí. Aquí solamente es la estación de uno, podríamos llamarle la estación de uno. Es el que pasa también por el otro lado. Y ahí está la otra parada. Ese bus no se paró ahí porque no hay ninguna persona. Cuando usted está en la parada, el bus se va a detener sin que no tenga necesidad de hacerle ninguna seña. Si hay personas ahí, el bus se tiene que detener, sí o sí. Si, por ejemplo, son dos buses los que pasan por aquí, entonces, en ese caso, tal vez, sí tendría que hacerle alguna seña a uno de los buses, si en el caso de que hubiera solo una persona. Y bueno, mis amigos, como todavía estamos con las restricciones del COVID, entonces, tenemos que tener lista nuestra mascarilla para subirnos en el bus. Porque ahí, pues, no hay, muchas veces no podemos estar a seis pies de distancia. Entonces, si usted no tiene puesta su mascarilla cuando el bus pase, cuando el bus pase, el busero probablemente no se va a detener. Porque eso es una regla, es una especificación. De las autoridades angelinas que tenemos que portar la mascarilla y tenerla puesta en todo momento dentro del bus. Si usted no lleva una mascarilla, no se preocupe porque normalmente en los buses se están proveyendo las mascarillas. Y, pues, en cuanto entre, tiene que agarrar una mascarilla. Por lo general, el transporte público es de este color, pero también hay de otros colores. Como ven, él no se paró sin necesidad de ir y decir a mí, pero cuando no me subí, pues, solamente se paró. Me abrió la puerta y, pues, se dispone a irse. No me va a subir, mis amigos, porque quiero darles otras reseñas del transporte público. Tiene dos puestas, hace mucho más grande. Tienen hasta tres puestas. Entonces uno entra por la parte de enfrente y tiene que bajar por la parte de atrás. Pues algunas personas, obviamente, ya saben, quebran las reglas y se bajan igual por la parte de enfrente. Lo que les quiero mostrar, amigos, es que estos buses tienen una rampa que es para las personas discapacitadas. Está equipado con esta rampa. Entonces voy a ver si tengo la suerte en todo este trayecto. Voy a caminar un poco más y voy a irme a esperar el siguiente bus que viene. Me voy a ir a otra parada donde hay más gente y tal vez así logro captar este tipo de rampas que tienen estos buses para que vean, pues, las facilidades que tienen los buses en Los Ángeles. Y, pues, así de igual manera, sigo haciendo mis ejercicios. Hace seis meses que utilicé el transporte público. No estaban cobrando. Pues ahorita no sé si ya están cobrando y no sé cuánto cuesta. No sé cuánto está costando el transporte. Pues, si para agarrar cada bus uno tiene que pagar una tarifa. Antes, no sé, algunos años que yo andaba en el transporte público, costaba alrededor de 1.25. Pero ahorita, en realidad, no sé, tendría que preguntar. Y, este, también se puede comprar una tarjeta. Esa tarjeta uno la recarga con dinero si es que va a utilizar el transporte toda la semana o hasta por un mes, hasta por un año creo que se puede recargar. Entonces vamos a preguntar cuánto cuesta. Miren, mis amigos, les voy a mostrar una de las otras paradas que hay. Este es de otro, de otro tipo de bus. Este es el bus de color verde. Probablemente el bus que pasa por aquí es de color verde. Y, pues, aquí la parada está un poco mejor equipada. Tiene un lugar donde se puede resguardar uno del sol o del aire. Y ese es el bus que viene y es de color verde. El color de los buses va a depender de la ciudad en donde ellos se mueven. Este bus de color verde dice que va a la ciudad de Culver. Hay un bus que es de color azul. Este es para la ciudad de Santa Mónica. Y, pues, como ustedes vieron, los buses de Los Ángeles. Algunos son de color anaranjado y otros de color rojo. Bien, mis amigos, vamos a ver si este señor en silla de ruedas se va a subir al bus. Entonces voy a poderles grabar la rampa de la que les hablé antes. El conductor se va a desplegar la rampa. Él se baja por si el señor en silla de ruedas necesita alguna ayuda. Y así es como las personas en silla de ruedas o personas adultas, personas mayores, pueden subirse a los buses sin hacerse daño, sin tener muchos problemas. Luego adentro hay un espacio también que está designado para ellos. Ahorita voy a ver, amigos, tengo que pagar y cuánto tengo que pagar. Hola. ¿Tienes que pagar? ¿Cuánto? ¿Tienes que pagar? 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 No tengo cambios. Bueno, me costó el dólar con 75 centavos. Como no tengo mi tarjeta, entonces tuve que poner el dinero. Tuve que poner los dólares porque no tengo cambio y no me dan cambio. Así que cuando se suban los buses, tienen que andar el cambio completo. Bueno, los buses tienen cámaras por dentro. También afuera hay algunas cámaras. Entonces los buses están equipados todos con cámaras, aire acondicionado, en tiempo de frío, pues calentador. También los botones para hacer la parada son estos botones que los tenemos que presionar. Y así el conductor sabe que se tiene que detener en la siguiente parada o en la parada que se le haga que la persona pulse este botón. También les voy a mostrar los lugares designados para las personas que se suben en silla de rueda o para los ancianos mayores. Si una persona que no es mayor se sienta aquí, si alguien se sube en silla de rueda, se tiene que levantar. Bueno, mis amigos, ya terminé mi caminata y ahora vine a agarrar mi carro porque necesita mantenimiento. Vean, ya tiene la luz prendida de mantenimiento. Entonces lo voy a llevar al dealer y como lo tengo que dejar ahí, mis amigos, les voy a poder mostrar uno de los transportes que se ha convertido en un transporte muy usual, muy usado. En Estados Unidos y creo que ya en el resto del mundo. Estoy hablando de estas plataformas que se han creado como es Uber, que es el más conocido, también está Lib. Es una aplicación que podemos bajar en el teléfono y solamente poner nuestra información y el método de pago. Entonces con esta plataforma lo único que tenemos que hacer si vamos a un lugar es poner nuestro destino. Porque pues ellos automáticamente tienen nuestra ubicación y es muy sencillo de usar. En Estados Unidos todavía se usan los taxis, pero más que todo los taxis se usan en el aeropuerto. Es lo que he visto más común. Entonces pues yo tengo que dejar mi carro en el dealer y me voy a regresar a mi casa en Uber. Así que ahorita les muestro cuando vaya para mi casa. Bueno, mis amigos, ya estoy esperando el Uber. El mismo dealer me provee de este servicio, entonces tengo que esperar. Y me mandaron la notificación de que el carro va a arribar en unos minutos. Y eso es lo que tengo que esperar. Gracias. Entonces ha llegado mi carro. ¿Está ahí? Sí. Está ahí. Y bien, pues solamente necesité subirme al carro. Le pregunto por su nombre para estar seguro que es el vehículo en el que me voy a subir. Y como ustedes pueden ver, pues ya tiene mi dirección. Espero llegar sana y salva a mi casita. Bueno, mis amigos, el último en medio de transporte que les voy a mostrar es el tren. Vean, para ello tengo que subir ahí. Y esperar a que pase el tren. Voy a recoger mi carro. Y pues para mostrarles me vine en este medio de transporte. Tuve que agarrar un bus de mi casa porque el tren no pasa por todas las áreas. No es para todas las áreas que va. Pero muchas personas lo utilizan por ser un medio de transporte muy rápido. Pues más rápido que andar en vehículo aquí en Los Ángeles. El tráfico es un problema muy grande que tiene. Entonces me prestaron una tarjeta. Que es la que tengo que utilizar. Es esta. Esta incluso me dijeron que la podía utilizar con el bus también. Y la entrada es por aquí. Tenemos que entrar por aquí. Vean, hay cámaras. Dicen que la multa por no pagar esto es de... Tenemos que poner la tarjeta aquí. Se abre la puerta. La multa por no pagar el tren es de $250. Según lo que me contaron. No lo sé exactamente. Aquí no está muy limpio que digamos. No sé si de perro. No hay que subir toda esta escalinata. Y espero no tener que esperar. Va a ir a la redundancia. Ahí va uno. Este va para Los Ángeles. Ahí para el centro de Los Ángeles. Yo estoy como en el medio. Vean. Para este tipo de transporte no se necesita que uno haga parada. Porque él se tiene que parar en cada estación a la que llega. Entonces el que me toca agarrar a mí va a venir de este lado. Se va a aparecer por este lado. Uf. Estoy en malas condiciones. Esa subidita me canso. Igual la tarifa para el tren por día es o por ida más bien. Cada que se sube uno es $1.75 por un día. Que recargue en esa tarjeta son $7. Para una semana son $25. Y para un mes. Dice que el tren se está aproximando. Que esperemos que el tren pare. Y que esperemos que van a descender para subir. Pero como les decía. Entonces la tarifa para el mes. Sería de. Ah. No recuerdo lo que me dijeron. Ahí se aproxima mi tren. Dice que tengo que tener mi marcarilla puesta. Lo ven. Es algo bien grande. Entonces hasta que él se detenga completamente. Abre las puertas. Donde va a entrar. Para cada estación siempre se le anuncia. A donde es a que estación va llegando. Entonces así uno tiene que estar listo. Listo nada más. Son botones que están ahí. Son botones de emergencia. Si alguien se te ha acabado la puerta. Uno nos puede aportar. Si alguien se te ha acabado la puerta. Cuando uno sabe que tiene que estar listo. El siguiente stop es. Las Piannegas, Jefferson Station. Connect here with. Metro 105 and 705 to West Hollywood via Las Piannegas. 2.17 to Hollywood via America. En Culver City, West 4, School Day Service to West L.A. College. Cuando llegue a la estación solamente se va a detener. Entonces el que tenga que bajar se va a bajar. Miren, pues ya me tocó bajarme. Estos trenes también los hay subterráneos. Y miren ahí anda la seguridad. Hay seguridad aquí. Como les digo, si uno no paga la tarifa. Entonces va a ser un dado. Hubo un tiempo que no estaban cobrando. Por todas las restricciones del coste. Ahora, al parecer, tiene que pagar. Porque si no paga uno. No se paga en la entrada. Entonces no se abre la puertecita. Y si ustedes no llevan la tarjeta, pueden agarrar una. Ahorita les voy a mostrar. También es el ascensor. Tienen que subir las escaleras. Allí, en estos cabinos. Ustedes pueden agarrar su tarjeta y recargarla de una vez. Este es un medio de transporte también muy usado. Para los que puedan manejar estas cosas. Que les llaman scooters. Estos también son de la compañía de Uber. Y ustedes se tienen que registrar en línea. Para que los puedan agarrar. Y bueno, mis amigos. Eso ha sido todo por este video del día de hoy. Yo espero que esta información les haya servido mucho. Y sea de mucha utilidad para todos ustedes. Por si van a visitar Los Ángeles. Así pues ya tienen esta información. Acerca de cómo transportarse. En el transporte público. Valga la redundancia. De aquí de la ciudad de Los Ángeles. Obviamente no pude andar por todas las ciudades. Porque me llevaría algún buen rato. Y pues. Bueno, tal vez más adelante. Vamos a visitar la ciudad de Santa Mónica. Para que ustedes conozcan. Los buses de la ciudad de Santa Mónica. Y bueno, gracias por ver mis videos. Y nos vemos hasta un próximo video. Así que. Cuídense mucho. Vacúnense. Y hasta pronto. Bye.